El director de la PNC, Jauar Cotto, aseguró que durante la detención de los exmilitares, ellos actuaron con base a la ley, como parte del cumplimiento de una difusión roja de Interpol. Nosotros nunca hubiéramos actuado haciendo caso omiso de la ley, ni de los compromisos y convenios internacionales que hay con Interpol y lo que está señalado. Lo que sí a nosotros inicialmente nos significó un tanto de confusión era la resolución de la Corte en el 2011 y luego la resolución de la Corte en el 2015. Pero ustedes saben bien que cuando nosotros pedimos una aclaración al respecto, pues la respuesta no fue en la dirección que nosotros esperábamos. Entonces nosotros consideramos que nos apegamos a la ley. Hemos detenido a cuatro de ellos, hemos hecho todas las diligencias procesales. Al momento de presentarlos a ellos ante el tribunal de turno, obviamente ahí se hace mención de las personas que no han sido detenidas. Y nada más, no hay más morbo en eso.